Música He cerrado en un cuarto, las horas han marchado Ya no puedo recordar que es lo que hago aquí Recuerdo que tengo una oferta y el cielo De los procesos que iba a venir y yo sé Es como los que me gritan los riesgos de este mundo Así que yo me quiera desaparecer Solzano de pensar que es un bonito lugar Donde por ellos serían cuatro noches a ricar De mirar a dónde estar de todo el día Queda tiempo y gritos que podamos con recorrer Los brazos y tus besos alcanza Me tormentó esa noche, espero que regrese con tu amén Perdiar otra vez más, necesito de acuerdos De ser lo que ofrece a mi propio corazón Quizá no va a tu lado, el ego está rotando Antes de sentirse, maldito padecer Pero no me importa en mi mundo, amor, el momento Porque en la mañana tú no estarás Dame otro beso más, no me dejes de hablar Porque dame el vacío del hogar Tu sonrisa en cristalina, que es la amistad Alicinando y con desesperación Esa cosa se ha terminado y con tu amor Pero tocarte al invierno conmigo Iremos a vagar Extrañarte y desviarte Y me pierdo la dictación Mi muero, mi suyo, mi amor Mi amor Es que todo río se aparece en mi cuerpo Si a ti es el morrisis, tú venden un taxista Es que todo río se aparece en mi cuerpo Si a ti es el morrisis, tú venden un taxista